Música 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 Esta nuevo mira, todo cerrado, todo ordenado Estas las garantias Esas garantias de que va a ser buen show Jajaja Yo me la creí Esperemos maldito que hagas algo bueno Jajaja Lo quiero revolver tu, lo revuelvo yo o... Es igual porque nunca he aprendido, pero Más cuando he ido a las quintas a jugar Yo soy malo para... Ya pedo quien sabe No, aquí, aquí este, pero quien sabe Si Oigan, le digan malas palabras porque después nos van a meter A ver, acá el artista de cine por favor Pájale carnal Jajaja, ensordeado Bueno, ya se dio cuenta que esta feo No queremos decirte lo bueno, no te creas Si, tranquilón o imposible No, algo ¿Quieres colocarme en la cartera? ¿La tarjeta o algo? Si, te sigo quitando así ¿Para todo va a ser a ti o...? Es igual, a quien quieras Es igual, yo quiero ver entre todo mundo Bueno, bienvenidos a Entre Calles, verdad El programa de televisión de magia, es el único, Dios mío Me tramo cuando digo, soy el único No, ahí también está por ahí el Alex Vamos a hacer esto ¿Ten, plumón? ¿Plumón? ¿Plumón? Vayan al tutos, ahí está el Mariano ¡Hazte para allá! A ver Toma una carta, toma una carta La que quieras ¿Sale? Vamos a hacer esto Firmala por enfrente ¿Están haciendo magia, güey? ¿La firmo? Sí, acá por enfrente Firmala por enfrente Yo no la tengo que ver Espérate, güey, espérate Yo la tengo que ver Ah, dale, dale Yo sé que se quiere detener a ver la magia Pero no, dile que se estacione mejor ¿Para qué? También el del Z3 Va, va el baresillo de él Ya quedó Ya quedó Muestra la cámara Yo la tengo que ver ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está? Aquí está, de la música Ok, va a hacer esto Yo no la he visto, ¿cierto? Ahí está tu carta Yo no la he visto Extiene la mano ¿Sí? Es tu carta, ¿cierto? Sí Tápala fuerte con tu otra mano Esto es lo más sencillo que uno puede ver en la magia No despedes mucho este truco Ok Fíjate, está Gracias Mira, él sí es educado y todo Es compartido No digo, o sea, ok Está al rey de... Diamantes Diamante, ok Vamos a hacer esto Lo voy a hacer lento Timmy, si sientes algo ¿Sientes algo? No ¿No nada? ¿No? ¿Está bien contigo? ¿Sí, güey? No Escucha ¿Escuchaste? Quiero que veas esto Ve la que tienes en la mano, ve la que tienes en la mano ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? El rey El rey El rey, el rey ¿Sí? Fíjate, esto es bien... Si me equivoco... Si me equivoco, dice que trae dos cartas Si me equivoco, sí, traigo siempre una key, de hecho Es que traigo dos, o sea, traigo dos, pero dos firmadas Si me equivoco, ya traigo una réplica Yo sé, sí